visuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 101220 Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso. Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. La leyenda del 2018 por Ecomedios AM Emitos 20 en este día martes 17 de abril de 2018. Parece mentira, ya se nos fueron cuatro meses del año y seguimos haciéndonos compañía como todos los días de 18 a 19. Y hoy tenemos muchísimas cosas, Juan P. Sí, sí, estamos con un programa muy, muy dinámico, ya de por sí en el piso está, antes de empezar a ilustrarnos como todos los martes, nuestra periodista judicial Mara Noel, que hace Mara, ¿tú bien? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, acá a las corridas como siempre, como nos gusta, va, como me gusta, a mí Chile está un poco refunfuneando, es más, va a entrar con cara... Sí, está agotado. Va a entrar con cara de estenuado y me va a tratar de explotador, pero no creo que sea así. Debe ser por el calor que está haciendo... No da más. No da más. Y también tenemos posiblemente una entrevista que no le vamos a decir a audiencia todavía quién es para que... Por si falla. No, no, para que se queden. Tiene razón, Carbone. No, pero bueno, más tarde vamos a estar hablando con Matías Tombolini. Así que, bueno, vamos a arrancar con el señor Manrique, con su ventilador de datos. Bueno, tratando de hacer un vientito cálido y no un ventilador, porque los ventiladores en general saben quiénes son, ¿no? Los que hacen piripipi en todos lados y en los servicios. Me dicen ventiladores porque difunden todo. Yo voy a tratar de difundir solamente aquello que nos sirve como un sector cultural, ciudadano, que tiene una ideología y una doctrina, porque no... O sea, antes de pasar a las novedades más salientes del día de la fecha, que son varias, tengo que explicarles profundamente a los otros oyentes que nuestro criterio selectivo está basado en los intereses mayoritarios de nuestro pueblo, ya que la objetividad en los temas políticos o sociales no existe, es una mentira, ya que la opinión de cada uno es el símbolo de su pensamiento ideológico y su apetencia política. Y es imposible renunciar al deseo de haber plasmado un cambio profundo entre el poder financiero mundial y los trabajadores, donde la desigualdad es tan grande que necesita las reacciones violentas y a la represión. Dicho esto, ningún comunicador es este ingenuo, ningún comunicador viene sin una idea fuerte que le nace de su educación y su apetencia. Por lo tanto, nuestra verdad es esta, tratamos de representar los intereses de las mayorías y por lo tanto opinamos sobre esa ideología. No somos también ingenuos, ni tan buenas acciones como parecen. Aclarado esto, ante las cámaras de representantes, el ministro Aguad, a través del decreto 607 barra 18, dispuso de becas para los hijos de los desaparecidos tripulantes submarinistas de Lara San Juan. Consiste en una asignación mensual de hasta 9.500 pesos de mes y extensivo para los hijos de los marinos desde los 3 años a los 25 años en todos los estados educativos, primario, secundario y terciario. Siempre y cuando en cada año arrebariden que siguen estudiando. Se basa este decreto en que los mártires marinos eran en su mayoría un único sostén familiar y aunque las versiones de su operación, de sus desapariciones son distintas, la realidad es que estas familias quedaron desprotegidas y el deber de sus jefes y de la armada es cuidar a sus hombres caídos. Esta es una novedad que ya ha sido publicada esta mañana y yo la he recogido para aquellos que no han llegado a escucharla. Otra novedad para comentar es la aceptación del Papa Francisco de la renuncia por edad del exobispo Arancero designado en Santa Fe porque ya había cumplido los 75 años ya tenía 77 y ya estaba en edad de jubilarse y fue reemplazado por el obispo de San Miguel Alfredo Fenoy de brillante nivel intelectual y laureado en el derecho canónico además de pertenecer como miembro permanente a la Confederación Episcopal Argentina. Su responsabilidad abarcará en Santa Fe 88 parroquias y cerca de 800.000 feligreses. Fenoy es un sacerdote de 58 años solamente una edad atractiva para el Papa por la responsabilidad en estos tiempos del rol de la Iglesia en los conflictos sociales y políticos que le involucran en nuestro país y en el mundo. O sea, necesita gente joven, fuerte y de aguante porque los muchachos más grandes ya han peleado tantas batallas y no le dan la pierna. El otro espacio importante no solo por su peso y contenidos sino por el momento que vivimos en este país en nuestro país perdón es el del sindicalismo argentino. La noticia del día es que es la del retorno de Hugo Moyano a la CGT para anular o intentar hacerlo la presión del sector de los gordos e independientes demasiado cercanos al gobierno que están intentando una reorganización para poner a un representante de Daer como único secretario general. Para evitarlo Moyano se reunió ayer en el gremio cervecero con media docena de miembros del consejo directivo de la CGT que consiguieron esa silla ese lugar gracias a ser aliados de él y de su influencia. O sea cada sector va buscando su propia tropa para enfrentarse sin llegar a sangre. Es notorio y sabido que Moyano apoya a Juan Carlos Smith por su lealtad a los derechos de los trabajadores y por no ser un negociador débil frente a las imposiciones del modelo neoliberal que suprimos. Y además este compañero es un ferviente opositor a la reforma laboral. A esto se le agregan la novedad de que no fue homologada la renuncia de Pablo Moyano a la CGT. Así que todo está en juego para las decisiones de este enfrentamiento entre gremialistas unos aliados al gobierno macrista y gremialistas que representan una política lejos de los tarifazos y del recorte del poder gremial. En función de la estrategia del especialismo los gordos intentan debilitar a los gremios que defienden el desarrollo de los trabajadores. O sea que el deseo más profundo del macrismo es que la crisis económica la paguen los trabajadores mientras ellos especulan con un monetarismo favorable a la especulación financiera y no crear fuente de trabajo como debiera hacerlo cualquier gobierno inteligente. Aliado a la estrategia de Moyano Smith está el dirigente Plaini de Canillita y que también apoya la recuperación de las 62 organizaciones obreras peronistas de los gremios que el filado Momo Venegas hizo adherir al gobierno macrista. Hoy se reunieron en la asociación Obrea Textil para deliberar en función de la recuperación de las 62 y su sentido histórico político verdadero. Mañana comentaremos la resolución si la hubo de esta puja. Finalmente la noticia de la reacción popular y masiva de los ciudadanos frente a los tarifazos y la política económica en general se anuncia para el miércoles 20 un ruidazo a nivel nacional de protesta contra el aumento de la luz el gas las medicinas el agua los peajes y el transporte. Bueno estaremos muy atentos al día a día para tenerlos informados de la puja entre los ciudadanos que luchan por la justicia social y aquellos que ya se pasaron a la chinchela de nuestros enemigos. Digo enemigos porque cuando el que tiene poder no tiene sensibilidad no hay que hacer una advertencia hay que convertirlo en enemigo porque no les interesa el destino de la mayoría sino la ambición personal propia. A partir de ahí los que atentan contra la seguridad la vida y el futuro de los trabajadores y de los jóvenes universitarios que están estudiando son enemigos. No hablemos superficialmente. Cuando uno no puede pelear contra otro porque dice no, no soy su enemigo bueno, acá se está equivocando. Los que luchan contra el destino de un país son enemigos sean de afuera o de adentro. Digamos esto para corroborar el objetivo de este tema que es entender por qué uno comunica de determinada manera y con qué ideología portante lo hace. Hasta acá el comentario de hoy bueno, y hay unos temas para que ustedes si tienen tiempo y ganas lo comenten. Bueno, Manrique hoy el sindicalismo se está reorganizando alrededor de la figura de varios líderes que quieren volver a tener peso internamente veremos qué es lo que deparan los próximos días y estaremos atentos a ver que mañana vos nos cuentes qué información podés sacar de estas reuniones que se están dando que claramente son digamos el caldo de cultivo previo a lo que se va a venir en mayo con la elección de las autoridades de la CGT a lo que se va a venir también con la elección de las autoridades del partido justicialista y creo que todo eso es una gran sopa en la cual el peronismo va a tratar de alimentar a gran parte de sus objetivos yo lo veo difícil pero es importante que abril empiecen a trabajar pensando no solamente en 2019 sino pensando en lo que viene bueno, te agradecemos mucho tu participación como siempre y seguimos mañana cómo no un abrazo un abrazo bueno y ahí se iba Manrique con su cruel forma de llegarnos a la realidad no, contando la realidad no sé si cruel la realidad es por sí sola no hace falta que uno le ponga el condimento la única verdad es realidad 2018 si el operador así lo dispone le damos entrada a nuestra periodista judicial en un país donde la justicia no descansa y a veces brilla por su ausencia la periodista judicial Mara Recio nos trae las últimas novedades sobre los casos que sacuden a nuestra sociedad escuchala a continuación en realidad 2018 mara bienvenida muchas gracias ya que hablábamos de la realidad dura vamos a meternos en los temas judiciales así es bueno muchas novedades como todas las semanas como todos los martes que estoy acá la novedad difícil y de la que todos están hablando es el crimen del colectivero Leandro Miguel Alcaraz era un chico de 26 años que lo mataron de dos balazos el domingo este domingo pasado tuvo una discusión con dos pasajeros en la línea 620 que conducía la línea esa va entre lomas del mirador con el kilómetro 47 de la ruta 3 discutió respecto de la sube porque los pasajeros no tenían la sube y descendieron los acercó hasta la siguiente parada descendieron y cuando descendieron del colectivo le dispararon una bala recayó en el cráneo del colectivero la otra en el tórax y ya cuando uno de los pasajeros del colectivo los llevó al hospital más cercano que era uno en González Catán se llamaba Evita el hospital ya estaba muerto además se animó a manejar el colectivo sí la verdad que sí yo no me animaría terrible el video terrible el video y también es terrible bueno hoy mostraban todo lo que sucedió cuando lo enterraban cuando lo llevaban al cementerio la verdad que fue una gran movilización no solo de la línea 620 sino del resto de sus compañeros y el resto de las líneas estuvo bien porque la gente ayer no yo no la vi a la gente por la calle insultando porque había paro de colectivo yo creo que la gente ayer se solidarizó la diferencia cuando está bien comunicado o tiene un fundamento que la sociedad dice che estoy con ustedes y cuando no viste pero está tremendo recién veíamos acá ATN estaba mostrando un informe que hicieron el año pasado más o menos cerca de esta fecha justamente choferes reclamando más seguridad y Ritondo también estuvo ayer es que sí hay muchos casos ya claro exacto todos los años pasa algún caso que estremece respecto de muertes de colectiveros cuando manejan en su horario laboral ni siquiera cuando están y a la noche digamos están más expuestos sí claramente esto sucedió alrededor de las 18 horas ni siquiera a la noche pasó a la noche es tierra de nadie la provincia sí la verdad que sí es complicado es complicado y en capital también no hay tanta seguridad como para decir bueno me tomo un colectivo cualquier hora pero en capital hay más reparo hay mucha bueno no sé estos últimos dos años que camina la calle se da cuenta que hay patrulleros y hay policías en cada dos esquinas la verdad que qué sé yo por lo menos sí da más por lo menos a mí me pasa que me da más seguridad el colectivo que un taxi ah bueno ese es un dato ese es un punto distintivo me parece o un Uber o lo que sea que implica estar solamente con una persona lo que pasó en este caso puntual es que bueno hoy lo enterraron a Alcadas y hay dos detenidos de 18 y 17 años fueron indagados hoy y están buscando testigos porque qué pasa habían varios testigos los pasajeros de este colectivo el problema es que declararon ayer y lo que dijeron es que vieron cuando discutía Alcaraz con estos los dos delincuentes pero sin embargo no vieron el momento en que era asesinado ese es un punto que lo que explica la fiscalía que la lleva adelante la unidad funcional de instrucción temática de homicidios del departamento de la matanza es que la gente tiene miedo porque la gente vive por esa zona tiene que tomarse esa línea todos los días exactamente y tiene miedo de ir a testificar reconocer porque después pueden hacerles un careo tal cual siempre que hay una situación traumática uno se queda con las imágenes en tiempo lento de todo lo que pasó alrededor es otra apariencia del Estado que no brinde la seguridad ni unas cámaras en el colectivo no no pero que no brinde la seguridad tampoco a los que van a declarar digamos que o sea de la fiscalía hablaron diciendo bueno van a estar resguardados obviamente pero bueno y te mandan un patrullero fuera de tu casa y ya directamente te prenden fuego de que vos fuiste a declarar es él o es ella la verdad que no es tan fácil me parece arriesgarse y ir a declarar como si nada es lógico el miedo pero por el otro lado hay que esclarecer este hecho finalmente que se resuelva de la mejor manera y llegando la verdad no vos que tuviste un pasado judicial no Mara un pasado judicial un pasado judicial pero yo me refiero a un pasado dentro del lado de afuera del otro lado del lado informativo del lado de adentro de la mesa ¿te pasaba que la gente iba a declarar y capaz que retiraba la declaración? no en el juzgado en el donde estaba no pasaba porque la mayoría no tenían que ir a declarar ni había mucha prueba testimonial porque era ya todo de seguridad social y otros procedimientos también con la FIP boletas de deuda claro era otro tipo de causas entonces la verdad por suerte nunca pasé por esa situación pero debe ser contra picante el hecho de decir bueno voy a declarar pero es como decías vos Mara o sea me tomo el bonde y voy a declarar pero el tipo que mandé a Troden un saludo para Lautaro el tipo que mandé a Troden está ahí me está esperando ¿sabes qué lindo? sí y bueno otro tema también que hablábamos la semana pasada que tiene que ver con temas judiciales fue la resolución que tomó Servini la jueza en lo electoral para que sea tomado intervenido el PJ por parte de Barrio Nuevo me quedó algo haciendo ruido de Servini seguramente lo explicaste el martes pasado que yo estuve ausente de cubría ya no es más no ya hace años y por qué pero hasta hace muy poco tiempo se sigue diciendo en Clarín lo siguen diciendo claro se lo siguen diciendo los periodistas ella no lo utiliza claro sí tal cual sí también nosotros nos seguimos utilizando luego de esta estúpida pregunta fue así no pero en la facultad se hablaba uno se acuerda se vivía y descubría claro la época de Tato Bore exacto sí exacto ese ese caso lo vimos lo que hizo fue aceptar la apelación de Georgia respecto de la intervención del PJ obviamente él no quería que lo intervinieran lo intervino y lo que pidió es que la apelación tuviese efectos suspensivos esto que le iba a permitir volver que lo saquen no al contrario volver que saquen a Barrio Nuevo y volver él a la conducción del PJ ¿Quién? Georgia Georgia pero ni loco si ni siquiera es un delincuente y ni siquiera es peorista perdón Carbone ¿qué dijiste de Georgia? que es un delincuente escuchame el negocio que hizo con las mineras en contra de la gente que la envenenan con el cianuro y la contaminación de las aguas y él se llena el bolsillo y dice no que lo de las mineras es perfecto bueno vas a estar contento porque Servini no aceptó ese efecto suspensivo y sin embargo declaró efectos devolutivos esto que quiere decir que va a seguir estando Barrio Nuevo mientras la Cámara Nacional Electoral defina esta apelación a la intervención que sucedió justo el martes pasado la intervención del PJ sí con una movilización en la sede ¿por qué Barrio Nuevo? porque lo eligió ella yo pienso que lo eligió porque no está ni con los K ni con el grupo de Duarte es como un híbrido es como un híbrido no está ni con unos ni con otros entonces pero puede ser el estatuto del partido dice que cuando está intervenido hay tres meses para normalizarlo o sea que es un trabajo arduo porque hay que reempadronar a toda la gente a todos los afiliados para sacar las facturas truchas porque era cuando entraron para hacer la toma con la justicia se encontraron con que había fichas que duplicaban las fichas del partido que eran afiliaciones de unidad ciudadana con los nombres y las las direcciones y los documentos de los afiliados del PJ J. Van Heemann el hombre lobo Frankenstein y Dracuil bueno ese es otro tema el tema de las votaciones pero pasa cuando vas a votar también en las listas ¿no? ese fraude tan grande que hay es fracaso que no vas a a elegir a nadie vas a optar por alguien porque te lo dan cocinado entre gallos y medianoche no es que el afiliado elige a alguien arman las listas entre ellos y después te dicen que vayas a votar te hacen una lista única y no va nadie pero capaz que Barrio Nuevo te hace algo distinto carbone y bueno por ahí al ser un híbrido espero que normalice el partido si que finalmente se pueda votar que trabaje estos 30 días y normalice el partido si la verdad que si otro caso también judicial donde hubo un procedimiento y un embargo es a Juan Manuel Ducler quien es Juan Manuel Ducler es Chan a ver te voy a probar es el hijo de Ducler el que era funcionario de Néstor cuando estaba en Santa Cruz que está acusado de un superpréstamo que recibió Santa Cruz y que de ahí salió guita para YPF y Repsol superpréstamo bueno ese era el padre que falleció muy raro paro cardíaco en medio de la calle se suponía si en el microcentro estaba señalado como el hombre que manejaba los fondos de la provincia de Santa Cruz muy cercano a los Kirchner sí financista bueno el hijo del financista fue firmado en el 2017 cuando chantajeaba a Enrique Eskenazi junto con dos abogados con Brugo y Calvert Maten ¿qué pasó? fue procesado junto a los dos abogados imputados por el delito de chantaje se embargó a cada uno de ellos por 550 mil pesos el mes pasado un vuelto nada le alcanza a parar una cena puede ser no lo sé habría que preguntarles el mes pasado se les hizo la indagatoria lleva a cabo esta investigación el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 44 pero dispuso su libertad la libertad de los tres se los indagó y ahora no se lo pagaron y listo no no te embargan para que no o sea no puedas mover la plata ¿se inhiben eso? ¿o es distinto el embargo? es distinto son distintas medidas precautorias exacto una cosa es el embargo y otra es la inhibición de bienes sin embargo así es ¿y qué pasó? que fueron detenidos en el 2017 cuando intentaba llevarse la plata después del chantaje que le hicieron a este Eskenazi sí que era el antiguo titular de el grupo Peterson de Repsol y YPF de YPF qué lindo una cosa hermosa le hicieron un chantaje y el otro señor pagó pagó lo grabaron eso es cohecho lo grabaron y salió por todos lados por todos lados hola mi nombre es cohecho no tenemos puro chantaje el más chiquitito es como cuando te para un policía vos venís en el auto y el tipo te dice podríamos arreglar de alguna manera y vos agarrás señor usted me está ofendiendo y le das unos pesos vos sos también culpable con él eso es cohecho claro sí 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 porque vos aceptás sí sí el delito tal cual oh no Gerardo oh no Gerardo qué como que no cómo no estás no estás atento Gerardo no él no maneja por eso bueno entonces resulta que estamos ante un señor que está acusado de tratar de evacuar a otro señor que también ese señor estaba acusado de evacuar a otro señor es un círculo delicioso eterno de este Ducler había estado colaborando dando información tipo no sé si arrepentido pero una movida sí estaba laburando con no sé si con la AFI la de Alonso sí no la la oficina anticorrupción es y mirá qué suerte le falló luego cuando estaba por la calle eso es muy medio raro es raro justo me morí mirá qué casualidad que justo me morí justo me vengo a morir ahora lo picó una gaviota en velocidad lo atacó una gaviota se petrificó y lo mató de golpe la medusa y les voy a contar de un caso que no creo que lo conozcan mucho porque es más del ámbito judicial no es tanto periodístico que va a aparecer en los medios pero vos estás haciendo aparecer en los medios así que lo estás volviendo un acto periodístico claro muy bien así me gusta desde este momento desde este momento bueno casación revocó una domiciliaria prisión domiciliaria fundada en la discapacidad de la madre del que había recibido la prisión domiciliaria wait for it wait bueno a ver qué pasó habían resuelto instancia anterior a casación que el hombre el que estaba preso podía ir puede obtener su libertad mediante la prisión domiciliaria en su hogar perfecto ¿por qué? porque la situación que le permitía eso era que la madre estaba enferma con edad avanzada para cuidarla eso es el fundamento de la domiciliaria hay distintos requisitos que no encuadran en la ley la 24.660 que es la ley de ejecución penal ¿qué pasó? llega a casación y casación dice no la verdad es que no encuadran ninguno de los supuestos y le dieron la posibilidad de tener prisión domiciliaria solamente por el hecho de que la madre es muy grande está enferma y la tiene que cuidar la pregunta es ¿el tipo de delito que había cometido era muy grave muy tranquilo? el delito pero pará quiero terminar con la idea perdón ¿qué pasó? lo que dijo fue bueno está bien no le vamos le vamos a revocar la prisión domiciliaria porque la madre hacia 34 años tenía una persona que la cuidaba no necesitaba de él la instancia anterior había dicho sí le vamos a dar la prisión domiciliaria para que la cuide sin embargo una vivada del abogado viene el abogado y compraron hacia 34 años la cuidaban la madre recibe una pensión así que no había problema tampoco monetario y se la revocaron por otro lado lo que me preguntabas vos bueno ¿por qué se lo está imputando a este hombre que está preso? bueno se lo imputa por el delito de asociación ilícita y por la tentativa de ingreso argentina de mercaderías de contenedores menos mal un rico el maquiarista agregó dería ¿a quién me hace acordar eso? había un señor que manejaba la aduana y la FIP hace muy poco tiempo ¿no? hace no mucho Echeverría ¿no? leche bueno y lo que pasó es que falta identificar al resto de los miembros de la banda por eso también Casación previó que puede peligrar la investigación si este hombre tiene domiciliaria claro que es lo que venimos hablando mucho con el tema de la prisión preventiva y por qué se puede dictar y no bueno escuchaste el caso hace un par de semanas de la mujer que tenía domiciliaria le puso el coso al perro y se fue porque el esposo era policía o sea la mina tenía domiciliaria tenía ¿cómo es? el brazalete se lo sacó obviamente con complicidad del esposo y se lo puso el perro no lo cobran somos África ahora ¿cómo se lo sacó? y porque el esposo era policía y tendría facilidad el famoso kit de movimiento de tobillera ¿cómo se está rascando la cabeza con la pata? qué bien yoga qué flexible bueno la verdad que hemos asistido como siempre a una noticia para no sé si le queda algo más sí siempre le queda algo más que no son judiciales sí tengo una más es primicia contame se vienen dos intervenciones más en el justicialismo a ver ahora el mes que viene no me quita mediado de mes fin de mes van a intervenir el partido justicialista provincial y el partido justicialista de la capital porque también todas las elecciones fueron truchas no está cumplida la ley por lo tanto no tienen el poder la legitimidad la legitimidad para manejar el partido y el interventor tiene la potestad de intervenir a todos los partidos si quiere de la capital de provincia ¿en provincia quién está Menéndez? sí ¿y acá? mientras que sea para regularizar no está mal el de porteros no por supuesto al contrario ojalá que se pueda resolver y que sea todo más transparente pero Servini puede dar esa misma decisión o tiene que ser un juez directamente el interventor porque hay un interventor nombrado y el mismo interventor New Neighborhood interviene los partidos que dependen de él porque él es el interventor en el partido a nivel nacional todos los demás dependen de él ¿lo puede hacer en todas las provincias? en todas las provincias lo puede hacer mamma mia that's a new neighborhood decime ¿cuál es tu última noticia? bueno la última y no me voy no, no te vas a la locura ¿por qué te vas a ir? te quedás carabial de Chabela Barba me quedo no me voy nada me quedo me quedo bueno la última noticia es la corte y el gobierno se juntaron Garabano y Peña Marcos Peña y Garabano el ministro de justicia se juntaron hubo rispideces entre Lorenzetti y Carrió como saben se viene peleando hace rato sí bueno pero últimamente en esta semana fue por el tema del traspaso de la justicia fuera ordinario a federales en realidad no la justicia los jueces y por otro lado también el tema de las escuchas la oficina de escuchas judiciales estaba en un principio a cargo de inteligencia después pasó a estar en manos de ya se lo voy a decir la procuración hasta que en el 2015 con la asunción de Macri Macri decide el gobierno nuevo decide que pase a la órbita del poder judicial que no me parece que esté mal porque la verdad las escuchas son para causas judiciales era lógico que lo tuviera esa potestad y se controle el poder judicial sí porque si no lo manejan los servicios bueno por eso se entrecruza la información y por eso tantas escuchas las últimas de Cristina que salieron que son un show la verdad porque no aportan nada de información una que otra puteada nueva es como los programas de chimentos de la televisión que te cuentan quién sale con quién con quién rompió es más o menos lo mismo pero político que Cristina en esas escuchas sabía que estaba siendo oídas entonces le dice qué bolude le dice a Parrilli yo imagino a Parrilli sentado en la casa tomando un té con limón y de repente escúchame pelotudo es la Cristina que ustedes no conocen la verdadera Cristina de entrecasa es muy mal hablada Cristina apá bueno sí la estamos no le podemos preguntar porque está muerto al marido las cosas que le decía bueno vamos a quedarnos con la duda Carbone con Locotó vino Locotó Carbone te lo tiran los ojos afilado bueno el gobierno y la corte al final pudieron acordar que seguirán bajo la órbita de la justicia la oficina de escuchas judiciales pero por otra parte hay un proyecto de ley que lleva a cabo Pichetto y Ortubey para que las escuchas sean sigan en realidad bajo la órbita del poder judicial y sean custodiadas ¿qué pasa? por clarín si esa custodia la confidencialidad se viola en el caso de violarse la confidencialidad se impondría una pena de seis meses a dos años de prisión para la persona que responda a esa confidencialidad y respecto del secreto también si se viola el secreto sobre esas escuchas la pena sería de dos a cuatro años de prisión la habilidad de la justicia yo me empicho me pongo traje corbata cosa que no hago nunca entro con los anteojos expuestos inclusive los de leer acá caíditos a un juzgado digo buenas tardes inmediatamente me dicen las chicas y los muchachos doctor ¿qué necesitan? tráigame tal folio con esta causa el expediente tanto me lo traen yo me siento en un rincón a leer y ellos siguen atendiendo gente lo guardo dentro del portafolio me voy me llevo el expediente nadie se entera que no no lo escaño me lo llevo directamente bueno ahí tiene que estar habilitado en el expediente para poder verlo ahí si te pienso a ver si hay veces que si te van a pedir la credencial hay veces que no hay veces que te conocen porque va siempre si vos tenés pinta de abogado te lo dan por lo menos te van a decir hola doctor buen día eso seguro eso seguro después al resto si le van a pedir la credencial claramente bueno carbón hace la prueba mañana traete algún expediente de copo y lo leemos a carayre y si por qué no bueno muchas periodistas judiciares no voy a decir el nombre opa de antaños de antaños de diarios muy conocidos decían y cuentan en varios libros que ellas recorren tribunales y la gente de ordenanza gente de juzgados empleados les dice hola doctora claro después de toda la vida de la ural de estar caminando buscando información judicial les dicen doctora te va a pasar eso muy pronto a vos malas seguramente veremos seguro que si bueno vamos a un pequeño corte y ya seguimos con realidad 2018 vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto formá parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires El Banco Central advirtió que subirá las tasas y la inflación no baja a partir de mayo Stusenegger dijo que confía que el respiro del mes próximo llegará sin las alzas de tarifas como se mostró preparado dijo que va a endurecer en su política si no se cumple el pronóstico levantar las tasas y dar más interés no ayuda en nada a parar la inflación son medidas que ya la hicieron de cabalo en adelante todos los ministros de economía que han pasado en estos 34 años de democracia fraudulenta por lo tanto nos demuestra que el grupo económico que nos gobierna no se le cae una idea y si se le cae no se agachan a levantarla ese es el problema y son viejas también y son viejas además las ideas y otra novedad es que Cuba se prepara para el cambio de mando Raúl Castro ha decidido retirarse están viendo quién va a ser el sucesor por ahora no está claro pero los Castro terminan su ciclo en la querida isla de Cuba terminarán realmente habrá fraude habrá opciones no hay opciones no hay opciones en Cuba es un candidato hereditario van a poner a uno o a otro hay dos o tres candidatos y Raúl dirá es Diego es Pablo es Mauricio no hay oposición no existe nada no hay oposición no hay libertad de prensa no hay nada por lo tanto hay un cambio que no hay cambio exactamente es el gato parrismo desgraciadamente porque tiene tiene mucho ese país gente muy preparada que no tiene trabajo para explotar todos esos conocimientos vos encontrás en la playa chicos que yo les he alquilado reposera y me dicen uno me hacía me tomaba el pedido y el otro me hacía el recibo y digo ah vos sos el que sabe leer y él es el que sabe escribir me dicen yo soy ingeniero y no soy el arquitecto pero están trabajando alquilando reposeras en la playa porque no tienen trabajo o manejando el taxi el coco taxi también y todos son ingenieros si el que no es ingeniero tiene un título posgrado posgrado pero no tiene trabajo gente súper preparada bueno vamos a meternos en la efeméride del día de hoy los inmortales se presenta historias de hacer ideol los inmortales el sabor de buenos aires en todas sus sucursales la base 746 avenida corrientes 1369 Paraná 1209 Paraná 1209 Mendoza 2330 y en Nordelta paseo de la bahía Bahía Grande la señora Chabela Vargas en el recuerdo tal vez una de las grandes mujeres de la canción mexicana pese a que no había nacido en México Chabela Vargas la Vargas como se la conocía nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919 falleció a los 93 años de edad en Cuernavaca México es una de las principales figuras del género de la ranchera y pionera entre las intérpretes femeninas considerada polémica y rebelde porque le gustaba vestirse de charro usar atuendo de hombre fumar puros y beber tequila su primer álbum vio la luz en 1961 y desde entonces publicó más de 80 discos en 1993 participó de la película Kika dirigida por Pedro Almodóvar de hecho Chabela Vargas ha tenido una relación intensa con el cine ya que participó en Frida de Julie Taymor y en Babel de Alejandro González Iñarritu y con un bolero de Fran Domínguez participó en esa película también lo hizo en películas de Almodóvar como La flor de mi secreto y Carne trémula Vargas fue pionera de la canción ranchera con su personalidad y su talento ya que el género de la ranchera mexicana es netamente masculino y sensual y cantado mayoritariamente por barítonos y tenores mexicanos sobre todo por el deseo implícito que hay en el canto a las mujeres el 12 de julio de 2012 Chabela fue hospitalizada en Madrid por un cuadro de fatiga a sus 93 años y a pesar de estar en silla de ruedas Chabela Vargas cruzó el charco y viajó a España para dar un recital con temas del disco que dedicó a García Lorca que se tituló La luna grande y presentar sus memorias su libro Dos vidas necesito Las verdades de Chabela Chabela Vargas sin ninguna duda un inmortal por derecho propio presentó Los Inmortales leyenda del sabor en Buenos Aires no soy de aquí ni soy haya carbón ¿de dónde somos? ¿del polvo venimos? Depende hay que preguntárselo a Facundo Cabral que es el autor de la canción y que se la grabaron tantos y a lo mejor ni siquiera saben por qué la escribió sucede como lo que contábamos ayer de la pomeña que hay una historia detrás de la canción y no la sabés Facundo era como un hombre migratorio ha vivido en tantos países no tenía casa propia porque lo que nadie dice es que su mujer y su hija murieron en un accidente averio y de ahí en más él cerró todo y se dedicó a vivir en hoteles claro no tenía ningún arraigo no tenía arraigo no quería tenerlo bueno hablando de cosas un poco más interesantes a nivel emocional no a nivel musical porque sabemos que las efemérides de carbón a nivel musical la rompen toda estamos en comunicación con una persona que la verdad a mí personalmente yo lo sigo en redes sociales porque me causa mucha diversión cómo cuentan las historias de la ciudad y estamos hablando del señor Matías Tombolini que actualmente es una de las personas que está a cargo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y además él fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y es un economista que explica las cosas de una manera bastante apta para todo público ¿cómo andás Matías? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas tardes Muy buenas tardes Matías te vemos mucho en las redes sociales mucho en Instagram todos los días recorriendo algo el otro día por ejemplo me acuerdo que estuviste ahí con los odontólogos de la UBA pasando precios dando información ¿cómo es esto de que estás por todos lados todos los días? ¿qué estás haciendo? Bueno, mirá la verdad que básicamente lo que estoy haciendo es honrando el sueldo que me pagan por ser un servidor público porque el Consejo Económico y Social fundamentalmente es una gran incubadora de ideas de la sociedad civil que lo que hace es o bien presente iniciativas parlamentarias porque dado el rango constitucional tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley o presenta propuestas de políticas públicas del Poder Ejecutivo para poder hacer eso hay dos o tres elementos fundamentales el primer es interactuar con los distintos consejeros que están en este consejo están a don orden que representan a 26 organizaciones de la sociedad civil muy importantes como puede ser la CGT como puede ser los colegios profesionales de abogados consejos profesionales de ciencias económicas la UBA social la UBA económica al fin este AMIA la Pastora del Social el Centro de Inglés al fin distintos actores de la vida política empresaria social cultural y económica de la ciudad ahora bien los temas que se discuten para poder emitir recomendaciones por ejemplo un proyecto de ley para que los cajeros te pregunten si vos querés o no querés el papelito con el saldo del cajero y qué tontería bueno si yo esperaba la cantidad de papel que hay detrás de cada operación en un cajero dirías ahora que si me lo mandan por mail a mí no me cambia nada y generamos menos menos residuo aumentar el corte de biodiesel en el transporte urbano de pasajeros otra iniciativa que se está estudiando la discusión del nuevo código de habilitaciones todo eso tiene que ver con cosas que nos pasan a los vecinos cotidianamente y a partir de ahí lo que sencillamente estamos haciendo tiene que ver con acercarnos y caminar la realidad porque en vez de estudiar a través de un país pero por lo que me cuentan quiero tratar de transitar lo que sucede en la vida cotidiana para poder generar propuestas que nos representen a quienes vivimos en esta ciudad ahora lo de los papelitos ya te lo robaron los de los supermercados grandes porque ya no te hacen firmar más cuando pagás con tarjeta si no gastás más de 500 pesos entonces ya están ahorrando un papelito las grandes empresas también perdóname las grandes empresas también utilizan este mecanismo marcas internacionales sobre todo afuera que no te mandan no te dan la factura si no te dicen bueno te lo mando por mail de hecho el concepto de ticket es un concepto que va a caminar a morir o sea que si vos miras la cantidad de papel que se usa son toneladas y toneladas de papel que se usa y se descarta entonces digamos te pongo esto como un ejemplo después podemos hablar de la problemática de los clubes de barrio respecto a la imposibilidad de cobrar el reintegro sobre las boletas de la luz porque el gran problema económico que tienen los sectores medios sean rentables o no sean empresas u organizaciones sin fin de lucro como los clubes de barrio tiene que ver con que el impacto de las tarifas deteriora la capacidad de prestación del servicio de todas estas organizaciones que te menciono y en ese sentido o te vas al club ahora al club al club al club al club al club que estoy recorriendo y dialogas con las autoridades y te pones a ver el servicio que prestan en términos de lo importante que son para cada uno de esos barrios y escuchar sus problemas o te enteras por internet y la verdad que no es lo mismo bueno esto se hace mucho mejor caminando que enterándose de otro modo si el cara a cara es lo mejor por supuesto siempre ahora que hacemos con los viejitos jubilados que no saben manejar una computadora y le decimos que no reciben más para la factura para ir a pagar los servicios y no saben cómo sacarla de la computadora bueno ahí hay dos cuestiones primero la factura que no reciben es siempre de carácter opcional aquellos que quieren recibir la factura en papel deberían poder hacerlo si no evidentemente ahí tenemos un problema serio sobre todo las personas mayores que no saben cómo bajarla de la computadora ¿no es cierto? si las facturas y las resumen de tarjeta de crédito hay mucha gente que no lo sabe leer no sabe si se animan a la opción prefieren recibirla por mail para no recibir un montón de sobrechados de todos los días ahora una persona que no tiene la posibilidad de hacerlo porque le cuesta tiene que tener la opción por eso siempre hay algo de carácter opcional porque la normativa tiene que estar del lado de los usuarios y los consumidores y no del otro lado entonces tiene que favorecer la opción del usuario teniendo una alternativa que sea ecológicamente sustentable no se puede construir una normativa que esté pensada para que le cierren los números a las empresas yo creo que hay que pensarlo al revés eso tiene que ver también con una mirada si querés que hace sentido en algo mucho más importante vos si mirás cómo se dio por ejemplo un proceso de recomposición tarifaria en la Argentina te das cuenta que justamente en vez de ver cómo se recompañan las tarifas que había que hacerlo pensando en cómo pagaba la boleta a la gente lo terminaban haciendo pensando en cómo le cerraron a las empresas entonces vos tenés por poner dos o tres datos en lo que va del gobierno actual la luz aumentó 1036,7% una locura los salarios aumentaron un 80% había que aumentarlo sí había que aumentarlo dos veces más que los salarios claro no así Matías no así continúa no, no, no es que justamente cuando vos operás en esa dirección lo que haces es como lo que no dejas de pagar es la luz el gas el agua y el transporte no podés porque te la costas te queda menos plata disponible para consumir y es lo que vemos vemos que aquellos que viven del consumo cotidiano tienen un problema serio ¿cómo hacés para conservar el humor escuchando todas las quejas que te deben presentar en los barrios que vas recorriendo? bueno pero el humor es un elemento que nos une que es un sesgo si querés cultural que tenemos los argentinos en general los argentinos somos un pueblo con muy buen humor y yo creo que el humor también es una herramienta para procesar los diferentes momentos los malos los buenos y en ese sentido también la construcción de los lazos humanos para mí dista bastante de lo que domina hoy la comunicación que son los algoritmos que nos conectan a través de los me gusta y cuando vos entras en contacto en contacto físico con lo que le pasa a los demás sonreír te permite conocer y entender mucho mejor lo que le pasa a los otros que si estás con cara de enojado y si estás todo el tiempo confundido no tiene por qué desaparecer la posibilidad de vincularnos a través del humor más tradicional que hayan situaciones que sean complicadas bien Matías Mauricio te habla uno de los problemas centrales se podría decir del gobierno sigue siendo la inflación y Duster Sener dijo que suben las tasas si no bajan la inflación ¿cómo ves esto? y bueno ¿cómo pensás si no que sería otro de los mecanismos para por lo menos que descienda o que deje de acelerar tan rápido? Mirá el gobierno tiene acá un déficit evidente respecto de lo que prometió porque si vos mirás la inflación acumulada que más que hubo hasta acá está en 85,2% 5 puntos más que lo comentaron la mediana de los salarios para poner un ejemplo y claro la pregunta para mí es ¿cómo entramos en un proceso de descenso de la tasa de inflación que eso se dio parcialmente sin mentir de la gente sin prometer que va a ser 15 que va a ser 12 y miren si ustedes quieren yo trabajamos en dos años si ustedes quieren no perder poder de compra de los salarios vamos a tardar nueve entonces pero es una decisión de carácter colectivo lo que pasa es que la inflación es un problema del que deberíamos hablar sobre todo por el impacto que tiene en deterioro del consumo en ese contexto y yo no estoy justificando que la inflación sea buena yo creo que es un es un impuesto que más castiga a los pobres digamos pero lo cierto es que los mecanismos para atacar la inflación que no tiene ya hasta acá bueno han generado muchos más costos que beneficios es decir terminamos transitando una economía que no enamora a nadie con un crecimiento raquítico 2,5 2,7 con un descenso pauletino de la tasa de inflación pero todo de hiper cápita o sea cuando vos medís tamaño de la economía debido a la cantidad de habitantes todavía está por debajo de lo que recibió Macri cuando asumió a un presidente entonces la pregunta es cuál más que cómo combatimos la inflación es cuál es el proyecto de desarrollo de los hoy qué sueño común estamos construyendo porque hay elementos que sirven para construir la confianza en nuestra moneda cuya medida es la inflación que exceden lo que tiene que ver con una tabla de Excel que suponen reconstruir un proyecto que nos invita a soñar un país distinto vos si viajaste a Estados Unidos viste que te dan el vuelto de un centavo el dólar si si pensás que vale algo eso no vale nada pero allá así vale y te mandan a la Argentina cuando volvés el reintegro del IVA que pagaste bueno pero decías allá sí vale lo que vale es la confianza también lo que vale es creer que el papel que tenés ahí representa un valor determinado que trasciende el paso del tiempo pero además vale porque todos creen que vale porque en Brasil vos tenés una economía menos dolarizada que la que tenés en la Argentina ahora la construcción de confianza en nuestra moneda no es un proceso estrictamente técnico porque tuvimos todos los colores tuvimos la derecha tuvimos la izquierda los progresistas los conservadores tenemos la inflación del mundo acumulada desde el 43 3 para acá ahora la inflación cayó cuando la Argentina pudo poner la vista hacia adelante y no hacia atrás y encaminándose tras los proyectos colectivos que los una que nos una ahora eso hoy no se ve lo que se ve es que estamos gobernados por un algoritmo y un conjunto de selfies bueno el resultado es nadie confía en la moneda y cuando tenés un billete de 100 o 500 mangos te queman el bolsillo y te lo sacan encima totalmente Matías te tenemos que dejar porque nos caemos del programa pero vamos a tener que llamarte más seguido porque la verdad bastante interesante muchos datos que nos has dado y nos quedamos cortos seguramente así que bueno te felicito por la recorrida por los barrios y ya nos contarás que otras problemáticas te acercan los vecinos te mandamos un saludo grande les mando un abrazo a verle que tengan una linda tarde vos también abrazo y nos vamos lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer como norteamericanos viste que en el billete de un dólar dicen God we trust y nosotros tendríamos que poner en los nuestros que Dios se lo pague adiós nos vamos hasta mañana volvemos por Ecomedios a partir de las 18 y hasta las 19 con realidad 2018 hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso auspicia realidad 2018 los inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires país dj 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 Gracias por ver el video.